¡Suscríbete al canal! Pretendemos que usted, señor televidente, pueda conocer también un poquito más del quehacer de nuestra gente. Eso es lo más importante. Hoy en Hablemos vamos a estar compartiendo la entrevista con la hija de Heriberto Lemos y de Alba Torren. Ahí vemos las fotos desde que era niña. Ella cursó en la escuela número 2, España, luego en la escuela número 1, Artigas, hizo el liceo número 2 y el bachillerato de Economía en el liceo número 1. Luego hizo la Tecnicatura de Administración de Empresas en UTU, Gestión de Empresas Turísticas en Instituto Pedro Figari. Tiene hijas, María Eduarda Iliarte Lemos, de 15 años, y María Pía Iliarte Lemos, de 13 años. El Estado Civil, soltera, hoy está en pareja con Guillermo Gugliesoli, Tio. Ella es propietaria en el comercio Lodelemos, sí. Es también secretaria directiva en Centro Comercial e Industrial de Artigas. Tiene la experiencia en la profesión, gestiona sola su empresa desde hace ya unos cuantos años. Gestiona y asesora también en el Centro Comercial, el programa Semilla Ande, y en otros eventos y promociones organizadas por la institución del Centro Comercial. Tiene una frase, sí se puede, un temor a quedarse sin amigos y que les pase algo a sus hijas. Por supuesto que también sin negocio y sin proyectos es uno de sus temores. Y un deseo que mis hijas sean prósperas y felices. Estamos hablando de la señora María Elena Lemos Torren, que nos acompaña hoy aquí en Hablemos. Y nosotros, primeramente, queremos agradecerte, María, por este tiempo, por venir a compartir con nosotros unos minutos, y que también nuestra audiencia, nuestros televidentes puedan conocerte un poquito más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Emerson, por la invitación. Me dijiste que no me pusiera nerviosa, que era como estar en el living de tu casa. Exacto. Pero cuando en el living de tu casa, pero que me sirven un champagne de Emerson. No un vasito de agua. Acá no se puede, acá no se puede, porque si no, la entrevista sale media confusa. Por supuesto. La idea es esa, ¿no? A nosotros nos encanta que nuestros entrevistados se sientan cómodos y que podamos charlar, podamos saber un poquito más de ellos, ¿no? Bien, bien. Estoy a las órdenes. Eso es lo importante. Bueno, en la presentación que hacíamos de tu persona, aparecen primero allí Heriberto y Alba, figuras para cada persona que marcan su vida, ¿no? Sí. ¿Qué significa Heriberto? ¿Qué significa Alba en tu vida? Y bueno, mi familia muy conocida en Artías, ¿verdad? Papá tuvo más de 50 años el comercio, que después le compré yo, después que salí del banco comercial, porque estuve en el banco comercial de Cajera hasta el 2002 que cerró. Bueno, ahí le compré el comercio y seguí con el emprendimiento de él. O sea que es muy conocido. Vendía mucho a los pueblos cercanos, a los alrededor de Artías y mucho a la ciudad. Y bueno, mi mamá también toda la vida de Artías, del coro, conocida por el coro y por toda su parentela, que es enorme, ¿verdad? Son dos familias muy grandes, muchos hermanos. ¿Qué te dejaron ellos? ¿Qué aprendizaje? Aprendí la honestidad, a ser honesta, a valerme por mí misma y a valorar la escala de valores, ¿verdad? Que todos tenemos, que debe ser normal, pero a veces resaltan como si fuera algo, ser honrado, como si fuera algo, ¿cómo se dice? Excesivo. Y ser honrado es una obligación, ¿verdad? Este, bueno, es eso. Luego, este, bueno, te toca ir a la escuela, ¿no? De niña comenzaste en la escuela España y después hiciste, terminaste en la escuela 1. Sí, hice la escuela. Es la misma escuela, ¿no? Es la misma escuela, solo que empecé de tarde, después hice dos años de mañana y después volví a la tarde. Este, y después hice liceo, liceo 2, hasta cuarto y quinto y sexto no había economía y fui al liceo 1 y terminé con 17 años. No me fui a facultad de ciencias económicas, este, pero no, no terminé la facultad, este, me vine antes. No me adapté a la vorágine de Montevideo, era muy tímida, introvertida y varios factores que quizás no era mi vocación. Por eso me gustaría hoy que en Artías los jóvenes pudieran tener un lugar donde hacerse un test vocacional, porque por lo menos para tener, ir rumbeando a ver qué es lo que le gusta y qué carrera pueden hacer. Me gustaría que hubiera un, algo municipal donde quiero hacer un test vocacional, que puedan acceder a eso en forma gratuita. María, con respecto a, bueno, los recuerdos de la infancia, de la escuela y del liceo, este, ¿qué podés contarnos? Ya tengo 50 años. Sí, bueno, está bien. Este, no, bien, una infancia normal, feliz, este, con amigos, todo normal, ¿qué te puedo decir del liceo? Fue todo feliz, este, teníamos todas las materias, nos faltaban los profesores, este, se estudiaba bien, los profesores eran exigentes, nunca tuve problema con las notas, siempre tuve notas sobradas por suerte para pasar, este, todo, todo normal. Una infancia y un estudiante normal. Bueno, nos contabas que cuando, bueno, fuiste a Montedeo y volviste y luego, este, te dedicaste a trabajar, ¿no? Sí, primero, este, hice administración de empresas en Utu, este, en aquella época era un año, hoy son dos años, era muy intenso, este, donde tengo un grupo de esa época que estamos medio separados, pero mantenemos el contacto, un grupo muy lindo. Este, este, después hice gestión de empresas turísticas, no hace mucho que hice. ¿Era? Gestión de empresas turísticas en el Instituto Pedro Figari, que es una tecniciatura terciaria también, este, bien exigente también, este, donde tengo otro grupo muy lindo de alumnos y profesores, porque, en realidad, los profesores eran más jóvenes que muchos de los alumnos, digamos, alumnas medio, medio grandecitos. Este, estaba Lance y Norelli, por ejemplo, era nuestro profesor de turismo y quedó en la barra. Juan Manuel Gil también quedó en nuestra barra. Tenemos una barra preciosa que la mantenemos hasta hoy, nos reunimos y, de vez en cuando, compartimos algún asado, alguna reunión. Sí, es interesante, ¿no? Y, el tema del comercio, este, bueno, hace ya unos cuantos años, este, bueno, ya, que cuando adquiriste el comercio de tus padres, este, te quedaste con él y lo venís llevando adelante ya hace unos cuantos años. Ah, sí, 2002 hasta acá, bueno, unos 18. 18 años. Este, sí, papá siempre fue, este, muy trabajador, pero, este, quería hacer todo solo, entonces yo hice otro estilo, este, puse personal, este, fui ampliando, antes era solo comestible, después amplié toda la parte de bazar, tienda, zapatería, este, lo hice más, lo fui ampliando los rubros que vendía, este, y, real, no estoy permanente en el comercio, pero lo dirijo, me encargo de la parte de, la parte de alimentos, este, ellos ya están, este, adiestrados y saben lo que hay que comprar y lo que no hay que comprar y los precios. Yo me dedico más a la parte de ropa, de bazar y de zapatería, este, y de, bueno, de hacer los pagos y, y algunas, bueno, las vueltas de los créditos y esas cosas que hay que hacer. Realmente, el comercio, y más aún para, para Artigas, este, no, no es para nada fácil, ¿no? Estar en un comercio en Artigas, en Frontera, que seguramente cuando llegamos a la parte política la vamos a hablar, pero, contanos, este, los altos y bajos del comercio, este, ¿cómo te ves vos para poder equilibrar la balanza, no? Bueno, históricamente la balanza siempre está inclinada para el lado de allá, ¿no? Muy pocas veces estuvo para nuestro lado, este, la verdad que para ser un empresario en Artigas hay que hacer un poco de magia prácticamente, porque, hay que hacer magia, porque, no, no es fácil, este, es mucho más barato, la diferencia a cambiar le favorece, los precios le favorecen, este, no podemos, somos conscientes de que no podemos cerrar el puente, porque la gente tiene que comprar su canasta, hay que atacar con otras cosas que pueden, el Estado tiene que ayudarnos, porque, por competencia propia, nunca vamos a revertir esta situación, esto depende de la voluntad que tenga el gobierno de cambiar la situación de Artigas, y el puntapié inicial ya está dado, hay que seguirlo, y lo dio Cabildo Abierta. Sí, es importante eso. Es el primer, el primer, este partido político que promete política de frontera y cumplió con su palabra, ya está en el Parlamento, está en Hacienda, este, bueno, y convocamos a todos los partidos políticos, a todos los artigenses a que, que invoquen a sus líderes para que, que presionen para que se apruebe el proyecto, porque en realidad es para todos los artigenses, pero a pesar de que haya presentado Cabildo, este, estamos en coalición, este, y aparte, los que no están en coalición también son artigenses, beneficia a todo el departamento, no solo Artigas, a Bella Unión, a todas las ciudades que están a 20 kilómetros del paso de frontera, son varios, varios puntos del país, pero Artigas, Bella Unión, Salto y Rivera acá en el norte serían, darían un vuelco histórico en la parte económica. María, este, bueno, nosotros también, llegó el momento hace 15 años atrás, este, te tocó el momento de ser, de ser mamá, este, tenés dos hijas, una con 15, otra con 13, este, el significado de esas dos personitas ahí en, en, en tu vida, no, este, el antes y el después de la llegada de ellas, no. Bueno, ellas son mi razón de, principal de vida, no, este, soy muy protectora desde chica, soy una madre muy protectora, muy rezongona también, me critican un poco que les rezongo. Dice, mamá, ¿por qué nos gritás? Yo, no, la primera vez yo no les grito, les grito la tercera o la cuarta, la primera, yo les hablo bien. Este, está, trato de, de hacerlo mejor, este, Eduarda está yendo a guitarra, Pia está haciendo batería, hicieron básquetbol, este, ahora con la pandemia se trancó, ahora, ahora están retomando, este, trato que hagan deportes, que estudien, este, hicieron el liceo Tacuabé los primeros años, ahora están haciendo las dos en el liceo 2, pero justo agarró la pandemia que se trancó. La verdad que está complicado, van tres veces a la semana, dos o tres veces a la semana, y se complicó este año para el estudio, la verdad que no sé cómo vamos a hacer para, para compensar este año. Dice, son aplicadas, ¿sí? Sí, sí, nunca, nunca precisé decirles que estudien, yo desde chica les digo, yo cuando iba a la escuela, mis padres nunca me, me sentaban conmigo a hacer los deberes, es responsabilidad de ustedes, este, tienen que ser maduras, y lo que no sepan, mamá las ayuda, pídanme ayuda que estudio, pero tienen que tener la responsabilidad de sentarse y hacer sus tareas. Este, y el otro día fuimos a comer afuera, y estábamos charlando, y yo le dije, y le pregunté, les pregunté, ¿ya saben lo que van a estudiar, qué les gustaría hacer? Y me dice, pía, mamá, yo no sé lo que quiero hacer, pero sé lo que no quiero hacer. Y bueno, ¿qué es lo que no querés hacer? No quiero tener 30 años y seguir dependiendo de mis padres, quiero ser una persona independiente, de tener una carrera, no sé cuál. Ah, me encantó, me encantó, porque la tienen clara, viste. Claro, es importante. Decías en una de tus frases, ¿no? Sí se puede, ¿no? ¿A qué se debe el sí se puede? Es que yo soy muy porfiada, muy obstinada, y me canso de escuchar, esto no, no, esto no se puede hacer. No, pero mira, no, no se puede hacer. Sí, se puede hacer. Siempre hay una forma y no se puede hacer ahora. Se puede hacer ahora. Falta la voluntad y la forma de hacerlo, buscar, poner las conexiones, llamar, gestionar, ejecutar. Hay gente que se queda. Yo soy todo para ahora, soy muy, como se dice, muy ansiosa. Soy un poco ansiosa. Pero me gusta que salgan las cosas, me gusta ver los resultados, me gusta gestionar y ver lo más pronto posible los resultados. Y si puedo seguir insistiendo en la cadena desde que se gestiona hasta que está pronto, el resultado esperado lo hago. Eso me gusta hacerlo. Llegaste también en un momento de cambio en el centro comercial y en un momento que el centro también necesitaba un poco más de presencia, ¿no? ¿Cómo ves hoy el centro comercial? Sí, me invitaron al centro comercial. Estaba bastante quieto, ¿verdad? Nos estaban haciendo pocos eventos. Bueno, y nos remangamos y dijimos, bueno, vamos a tratar de activar esto. Y así fue que empezamos con el show de premios que hacía años que no se hacía. Se rifaron 20 premios que eran, creo que eran. Después empezamos con los descuentos. Después empezamos a mover el semillero Ande, que estaba medio parado. Tenemos empresas que somos promotores a través de Gepián de Salto y Centro Comercial Artigas. Hay emprendedores de Marquitos, de Marquichurros, que lo estamos asesorando para que pueda lograr el cometido de todo su proyecto. Hace poco, con el tema de las exportaciones a la Unión Europea a través del Mercosur, nos llamaron de la Cámara de Comercio Uruguaya para convocar a una reunión por Zoom, sobre todo los beneficios para que las empresas empiecen a adaptarse a las exigencias del nuevo comercio, porque van a empezar a bajar aranceles. Entonces tenemos que estar preparados para cuando eso ya está todo firmado, están en las últimas partes de revisión legal. Y me pidieron que convocara a reunión con instituciones públicas y privadas. Se convocó a la Intendencia, a la agropecuaria, a agentes de la miel, a desapiarios, y mujeres emprendedoras. En esas funciones estamos tratando de ayudar en lo que podamos a mover la economía y a ayudar a los emprendedores y al comercio en todo lo que podamos. También con el centro se busca muchas veces hacer movidas solidarias también, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poco, con el Día de los Descuentos, se pusieron cajas, para el Día del Niño, se pusieron cajas en los comercios donde se recolectaron juguetes y se le donó a instituciones solidarias y llegaron a niños que no podían tener. A veces sí hacemos ese tipo. En lo que está a nuestro alcance, siempre tratamos de lograr algún beneficio para los más necesitados. Estamos charlando con María Elena Lemos, aquí en Hablemos. Por supuesto que llega el segundo bloque en un ratito, para poder saber un poquito más qué la llevó a comenzar a trajinar por el sendero de la política, cuál fue el sentido, ¿no? Algo ya nos adelantó en la charla personal, por supuesto, pero ahora vamos a entrar en la charla política. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con Más Hablemos.